¡A dónde? ¡Cuidado de papá! ¡Para sí, Martina! ¡Me tomaste el juego! ¡Ajá! Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos una traición de jugo ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese llavuelo que tiene del zapamón? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese reloj? ¡A dónde? ¡Tampoco de sabor! ¡Sin la puerta que me atrasa! ¡Y yo tomó tu implacor! ¡Aquí me estaba sentado! ¡No me he movido de aquí! Si me tienes desconfianza, yo te daré convicción. ¿De quién son esas miradas que yo en la cama encontré? Y la almohada está subada y yo así no la dejé. Aquí me he estado sentando, aquí me he estado sentando, no me he movido de aquí. Si la almohada está mojada es porque yo la voy bien. Y la agarró de las greñas y a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que en un juego me jugó. ¿Qué más se mató un infierno? ¿Qué más se mató un infierno? La iglesia se entregó. Y ella se ha jugado chueco. Ella se ha jugado chueco. Lo mismo a mí le pasó. Incapitada de rodillas, no más precioso le dio. Y el amigo del caballo, ni por la vieja volvió.